Música Bueno, aquí vamos a dar las indicaciones como nosotros como pequeño y mediano productor hacemos nuestras instalaciones para darle la vida al ave de producción y explotación como es la gallina roja. Para nosotros comenzar con las instalaciones, primero miramos los suelos, el terreno, las ubicaciones como están las leyes, las reformas, de dónde podemos ubicarnos, que nos tenga la periferia de los pobladores para no meternos a una dificultad sanitaria. Las construcciones de nuestras gallinas, de las galeras, las hacemos siempre en terrenos que ubicamos preferiblemente de este a oeste, hacemos lo que nos corresponde, ¿verdad? Pero hay veces, pues, debido a la cantidad de los terrenos, los ubicamos de norte a sur, ¿verdad? Lo que es la, todo lo que es la aspersión, el aire nos ayuda a tener una mejor ubicación en cuanto al aire y al manejo de la gallina. Por eso es que es la recomendación técnica de este a oeste, el oeste a este. Para nosotros empezar a construir, ya sabemos que en una guía de manejo nosotros tenemos que ver la cantidad de aves de acuerdo a lo que nosotros queremos proyectarnos. Si queremos proyectarnos al pequeño a 500 gallinitas, 400 gallinitas, pues ya sabemos que en la postura nosotros los pequeños, pues, exigimos, nos exigimos a la ubicación. En este caso, si en metros cuadrados ubicamos 7 a 7.5 aves por metro cuadrado, eso va a depender la cantidad, pues, que quiera el pequeño productor o el productor. Si el productor quiere 500, pues ya proyecta, ¿verdad? Este, lo ancho por lo largo, de acuerdo a 7.5, que es lo que nosotros producimos esta gallinita roja. En cuanto a la altura, siempre nosotros la hacemos a manera de desagüe, de dos caídas, ¿verdad? Eso nosotros lo hacemos de acuerdo a la realidad, como les decía, si eso lo proyectamos nosotros a 7.5, a 7, cuando mucho o cuando poco, por metro cuadrado a la gallina, eso lo hacemos por lo largo y nosotros tratamos de que, para tener una ventilación, como ustedes miran ahorita los cambios climáticos, entonces, la parte más baja, nosotros lo estamos dejando a 2.5 metros de altura, ¿verdad? La parte más alta, vamos buscando los 3 metros, a 3 metros y medio, lo más alto. Y la gallina, como no suda, eso lo está jadeando, nosotros buscamos ahora la ventilación, logrando los aires, logrando los vientos, para que la gallinita, en los tiempos más difíciles, ella tenga una mejor condición y no se nos exprese el ave. Otra cosita también muy importante, cuando estamos en los tiempos de invierno, es necesario las cortinas. Nosotros, por lo general, hacemos nuestras cortinas, las vamos a hacer, ¿verdad? Descubrimos la galera, por aquellos golpes de viento, los fríos, las lloveras que son muy fuertes. Debido a eso, pues, tratamos de proteger a la gallina de la mejor manera. Siempre, por lo general, cuando hacemos los pisos, ¿verdad? Que ya vamos a ver, a largo de los pisos, el piso lo hacemos de cemento, de concreto, ¿verdad? O un suelo bastante sustentable, para que la gallinita, pues, tenga las condiciones requeridas. Y no podemos, pues, dejar un piso de suelo, por lo que el suelo, muchas veces la gallina comienza a escarbar y comienza a comer cosas, pues, que mañana más tarde se nos vuelve en un problema de salud. Lo mismo hacemos lo que es el muro, ¿verdad? El perimetral, cuando vamos a poner el borraje de la malla, ponemos una piedra, piedra y media, enterramos casi una piedra, y media para arriba, para que a la hora que nosotros le damos la cama a la gallina, estamos garantizando de 4 a 5 pulgadas de espesor de cama, para que ella tenga suficiente colchón. Cuando vamos a hacer de manera artesanal nuestros bebederos, pues, ponemos nuestras piletas afuera y hacemos, ¿verdad?, un canaleta de tubos de PVC de 4 o de 6 pulgadas de espesor, de 4 pulgadas o de 6, lo partimos en medio, y ponemos, ¿verdad?, esos andamios que se miran, los bebedores de la gallinita, porque la gallina debe estar en un ambiente fresco, ¿verdad? Eso trato yo en mi casa, en mi propiedad, de espalar lo menos posible, de buscar la sombra, de buscar la ventilación, de buscar el aire fresco. Entonces, a la hora que nosotros estemos, que vamos a hacer una instalación, debemos de ver todas esas condiciones para que a la hora de la explotación avícola, no tengamos el prejuicio. Si queremos pedirle a la gallinita que nos dé su máxima producción, tenemos que darle también su máximo cuido en cuanto al manejo y técnico de la gallina.